Les voy a contar por qué me gusta el diseño Me gusta por todos sus colores Me gusta por sus formas Y me gusta por todo lo que se puede hacer con ellas Sobre todo me gusta por las animaciones Y a ti, ¿qué te gusta del diseño? ¡Suscríbete al canal!